¿Qué es la mesa de trabajo en conjunto con las autoridades sectoriales? ¿Qué es la mesa de trabajo en conjunto con las autoridades sectoriales? ¿Qué es la mesa de trabajo en conjunto con las autoridades sectoriales? ¿Qué es la mesa de trabajo en conjunto con las autoridades sectoriales? ¿Dónde estarán los dirigentes del movimiento y donde estarán las autoridades pertinentes? Y yo creo que ahí vamos a avanzar como corresponde, que es lo más importante.